Muy buenas a todos y a todas, bienvenidas y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo del canal. Ya sabéis que en este canal hablamos del FC Barcelona masculino, pero también tratamos y analizamos y narramos sobre todo el FC Barcelona femenino, pero también voy subiendo vídeos relacionados, informando sobre un poquito las jugadoras del primer equipo del FC Barcelona femenino, del segundo, y también voy a estar subiendo vídeos de la Queen's League y, por qué no, haciendo directos también algún que otro día aquí en el canal. Así que sean bienvenidos y bienvenidas porque hoy, familia, toca hablar de la Queen's League y hablar del equipo que veis aquí, Aniquiladoras. Así es, familia, y como veis, ya aquí en pantallita ya empiezo a daros información. Ya sabéis que, como os he dicho antes, vamos a hablar un poquito de lo que es el equipo de Aniquiladoras, de, bueno, cuáles son, digamos, de dónde vienen, qué experiencia tienen las jugadoras, así que es verdad que os tengo que remarcar algo antes de seguir hablando un poquito de la Queen's y, sobre todo, del equipo de Aniquiladoras, que yo no soy profesional del fútbol femenino, no soy periodista y estoy segura que hay mucha más gente que sabe mucho más que yo sobre el fútbol femenino. Hay datos de jugadoras que se me escapan, hay datos que me faltan, así que ya sabéis, si sabéis más datos de algunas de las jugadoras que doy, o veis que está erróneo por lo que sea, ponedmelo en los comentarios que os lo agradecería muchísimo. Empezamos por el staff de Aniquiladoras, familia, porque el staff está compuesto plenamente por miembros de, en este caso, del Sankugat. Y diréis, ¿por qué? En este caso, como estáis viendo en pantalla, la entrenadora Marta Sánchez ha sido entrenadora del Sankugat y de la Escuela Barça y estará acompañada, como bien estáis viendo en las imágenes, de Jaime Pascual, segundo entrenador, también segundo entrenador del Sankugat y coordinador del club sankugateño. También Joel Bravo, aquí nos lo ponen como auxiliar, pero es miembro también del staff de tanto Aniquiladoras como de la coordinación del Sankugat. Realmente, Marta Sánchez no se va a encontrar sola, ya que a sus dos compañeros los conoce más que de sobra. Pero vamos a intentar que el vídeo no se haga muy largo, muy extenso, y vamos a seguir hablando de las jugadoras que componen el equipo de la Queens League de Aniquiladora. Ya sabéis, presedida por Espe, que también os dejaré un vídeo por aquí, porque aquí en el canal también os dejé un vídeo sobre quién era Espe. Pero vamos a avanzar un poquito más y vamos a hablar de las porteras que tiene el equipo de Aniquiladoras, que es Ariana Saez, una portera de 25 años, de unos 65 centímetros de altura y diestra. Aquí tenéis los equipos en los que ha pasado y los años. Ha pasado por el San Gabriel, por el Español, por el Español B, por el Europa, el primer equipo, el Levante Las Planas. Bueno, que ya sabéis que hay un lío y un jaleo con este equipo, sobre todo con su entrenador, que mejor no hablo porque estamos hablando de la Queens League, volvió a la Europa con 22 años al primer equipo, luego estuvo en el Terrassa, en el Crotón, el primer equipo con 23 años, y en el Castellón también con 24 años, y si no me equivoco es actualmente su equipo. Esta es una de las porteras Ariana Saez, pero Aniquiladoras lo ha hecho bastante bien, porque no ha fichado solo una, sino que ha fichado dos. Y en este caso solo tenemos a Nayara Zárate, una portera de 29 años, 1,60m y también diestra. Lo que he encontrado sobre Nayara es esto que veis aquí abajo. Ha estado en el Tella Football City de Fútbol Sala desde 2018 hasta 2022, actualmente juega en el futsal Mataró Femenino, y también ha estado en la selección absoluta catalana de futsal en 2022, si no me equivoco siendo capitana, de hecho disputó el Mundial con Cataluña, que quedó cuarta y ganó Colombia. Seguramente haya mucha más información, pero solo estoy en contrao esta de aquí, como os digo, si tenéis más en el cajetón de comentarios, ya sabéis, compartan el vídeo, que eso me ayuda bastante. Vamos a seguir un poquito más, porque ya nos vamos a meter de pleno la defensa. En este caso, Corina Duarte es una defensa de 24 años, 1,53m de altura y también es diestra. Se caracteriza por ser una defensa explosiva, una defensora explosiva, y con dundete con rápida incorporación al ataque. De Corina Familia me vais a perdonar, pero no he encontrado más información que esta, así que vamos a pasar a su compañera, en este caso Gema Fernández, una defensa de 21 años, de 1,63m de altura y también diestra. Esta defensa se destaca por su desplazamiento en largo, su contundencia defensiva con su gran actitud y trabajo en equipo, que es súper, súper importante. Los equipos en los que ha estado, con 15 años, la madrileña llegó al Rayo Vallecano C, con 16 subió al Juvenil y con 18 ascendió al Rayo Vallecano B, que es donde creo que sigue actualmente. Pero vamos a pasar a otra compañera, a otro miembro del equipo de Aniquiladoras Fútbol Club, que es otra defensa, que es Mónica Morote. Una defensa de 23 años, con unos 76cm de altura y también diestra. Aniquiladoras está casi llena de jugadoras diestras. Se define Mónica como una chica bromista, competitiva sobre todo, y jugadora de equipo y gran capacidad también, en este caso, goleadora. Dos defensas familia que tiene aniquiladoras con capacidad goleadora y esto es bastante importante. A Mónica lo que he encontrado es que jugó en Albacete Féminas hasta 2016 y actualmente, si no me equivoco, es jugadora del Albacete Femenino de la Segunda Real Federación Española de Fútbol. Además, también fue convocada por la selección española sub-16 en 2016. Llevamos con dos defensas con capacidad goleadora muy importante en un equipo. En ese caso, pasamos a otra defensa, Nacha Garrote. Una defensa de 28 años, unos 60 de altura y también diestra. Es una jugadora polivalente que puede jugar de lateral, de central o donde la pongan y tiene una circulación rápida de balón, veloz y también otra defensa con olfato goleador. Aquí tenéis, con los años, si os fijáis, cada año prácticamente ha cambiado de equipo, donde ha pasado desde el Español B al Barça B, al Vic en el primer equipo, al Castilla de Fels, al Vallirana, al Dux de Logroño con 22 años, en el Córdoba en el primer equipo, en el Palleja, en la Peña Esplugas, primer equipo en el Racing y en el Fonsana Fachó con 26 años. Pero no nos vamos a quedar aquí, familia, porque vamos a empezar ya a hablar un poquito de la zona del medio, con Chibi Ferrer, una jugadora de 38 años, unos 60 de altura, también diestra, jugadora del Placha de Rosas, fútbol playa, aunque creo que también es entrenadora de fútbol playa, tiene como varios, está en varios sitios, no sabría deciros dónde, pero sí que sé que es entrenadora de fútbol playa, creo que también tiene algo que ver con la masía del FC Barcelona, entrena a jugadores o jugadoras, perdonadme, y también es entrenadora personal, no estoy del todo segura, pero sé que aparte de esta información que es poquita, sé que la tengo, que la que está aquí, tiene más cosas que os iré ampliando a medida que me vaya informando. Una jugadora importante, con bastante experiencia, ya no solo por edad, sino por toda la carrera que lleva, que os puedo decir que aparte de ser jugadora de fútbol playa, tiene otros trabajos como ser entrenadora en otros sectores deportivos. Vamos a pasar a otra jugadora que os sonará bastante, que es esta de aquí, Sara Ismael, una jugadora jovencita de 24 años, de 1,63 m de altura y diestra. Los equipos por los que ha pasado, aquí debajo mía lo veis, estuvo en el español con 15 años en el cadete, luego subió al español B y jugó en el primer equipo con tan solo 16 años, con 17 llega al FC Barcelona B, donde estuvo hasta 2022 y hace bien poquito, hace un año se despidió y con 23 años llegó al Zaragoza al primer equipo. También es una jugadora debutante con la selección de Egipto, herencia de su padre, donde ha disputado recientemente 3 partidos, si no me equivoco, ha marcado 2 goles y una asistencia aparte. Sara Ismael podrá ser recordada porque fue la primera jugadora elegida en el primer pick en el draft de la Wings League. Pero seguimos porque hay muchas más compañeras que las que tengo que hablar, en este caso de Sonia Alonso, una delantera de 34 años con 1,67 m de altura y ojo, la única zurda del equipo. Es una jugadora diferencial que destaca por su calidad del 1 contra 1, su potencia y olfato y definición goleadora. En este caso lo que he encontrado es que Sonia Alonso es o ha sido jugadora del Sala Rodiles Football Salam de Asturias, donde en la temporada 2020-2021 marcó hasta 28 goles. Una jugadora a tener muy en cuenta porque yo creo que, no sé si me equivoco familia, Aniquiladoras ha elegido bastante bien tanto a nivel defensivo como a nivel de medio y a nivel de delantera y sobre todo en su jugadora 11 que ahora os comentaré. Pero ojito, con Sonia Alonso pues nos puede dar muchísimas alegrías en el equipo de Aniquilador. Ya sabéis que es un equipo que a mí me produce bastante... es uno de los equipos que más me gustan de la Wings League. Pero vamos a seguir hacia adelante. Tenemos a Susana López, otra delantera de 21 años, un metro setenta de altura y diestra. En este caso aquí tenéis los equipos en los que ha estado. Juvenil C del Rayo Vallecano con 14 años. Con 15 llegó al primer equipo del tirón quemando etapas. Con 16 llegó al Vallecas y con 17 años ficha por el Madrid Club de Fútbol Femenino. Ojito, un equipo que a día de hoy el primer equipo está disputando junto al fútbol con el Barcelona Femenino, también el primer equipo, la Liga Finetwork. Pero con 18 baja el Madrid Club de Fútbol C. No sabemos por qué, aunque con 19 vuelve al B y... en este caso, perdóname, vuelve, no es que vuelva, ficha por el Real Madrid B con 19 y con 20 vuelve al Real Madrid Club de Fútbol Femenino. No se entiende, pero en el B. Pero ahí está Susana López también con bastante experiencia en fútbol 11 y obviamente en el fútbol. De momento os puedo decir otra información. Sé que faltan jugadoras por anunciarse, pero en este caso Aniquilador ha anunciado su jugadora número 11. Una jugadora que no sé si os sonará, Auxi Jiménez, delantera de 48 años y sus equipos han sido esos de aquí. Ojito, eh. En el Atlético Málaga, donde estuvo desde el 95 al 99. Levante, desde el 99 hasta el 2003. En el Estudiantes de Huelva, 2003-2004. En el Sevilla, desde el 2004 hasta el 2007. Luego volvió al Málaga, 2007-2009. Y, ojito, porque ganó tres ligas a Auxi Jiménez. Una con el Málaga y dos con el Levante. Fue la máxima notadora en el 2000 y en el 2006 en sus respectivos equipos. Y también fue internacional absoluta con la selección española y participó, ojito, en la Eurocopa de 1997. Una jugadora que os tengo que decir familia, es bastante buena y que puede ayudar mucho a Aniquiladoras. Más o menos este ha sido el resumen de las jugadoras que en este caso hacen o están en el equipo de Aniquiladoras Fútbol Club. Un equipo que se, bueno, de mañana familia ya va a empezar la Queens League y espero que, bueno, os haya gustado el vídeo, que haya sido ameno, que no haya sido demasiado extenso y que os haya dado información suficiente o al menos para que sepáis un poquito más de las jugadoras. Repito, si falta algún tipo de información, si falta algo, ya sabéis, cajetón de comentarios, suscribiros porque me ayudaríais un montón. Y nos vemos, obviamente. Dale me gusta que no gusta nada y es totalmente gratuito. Y como os digo siempre, familia, nos vemos en el siguiente vídeo o en el siguiente directo. Espero que os guste la sección de Queens League y nos vemos. Chao, chao.